Duro, duro, perra del futuro, aquí llego tu baby, tu perra del futuro, duro, duro, perra del futuro, aquí llego tu baby, tu perra del futuro, duro, duro, perra del futuro, aquí llego tu baby, tu perra del futuro, duro, duro, perra del futuro, aquí llego tu baby. Que vale la nenita más dura, que vale esa suerte en la sala oscura Que vale la nenita más dura, que vale esa suerte en la sala oscura Y dale fuerte contra el muro, que me voy hasta abajo pa' viste lo juro Y dale fuerte contra el muro, aquí llego tu baby, tu perra del futuro Y dale fuerte contra el muro, que me voy hasta abajo pa' viste lo juro Y dale fuerte contra el muro, aquí llego tu baby, tu perra del futuro Y dale fuerte contra el muro, que me voy hasta abajo pa' viste lo juro Si le gusta la maldad Si le gusta la maldad Te invito a esta noche a sentirte mío Te invito a esta noche a perder el control Te invito a esta noche a sentirte mío Te invito a esta noche a perder el control Te invito a esta noche a sentirte mío Te invito a esta noche a sentirte mío Te invito a esta noche a perder el control ¡Gracias!